Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardón y ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca José de los Cubanos, escúchame la voz que te saluda enséñame el dolor que más te duela y acércame cien años de palabra para izar en un grito tu bandera ayúdame José, dáteme en sangre y sol para la siembra hablándole al asombro de los siglos tú que sabes bajarte por más alto que desbordas el tiempo de ti mismo enséñale a los hombres de tu sangre lo que a pesar de ti no han aprendido te he sentido crecer junto a los pobres he bebido de ti donde estás vivo te conozco sudado de talleres en un juntar de brazos oprimido he tocado otras bocas que no tienen buscándote a lo largo de mi grito y te he visto llorar junto a los surcos manchado por el polvo del camino escúchame José de los Cubanos y te he visto llorando de talleres alguien quiere creer que estás dormido mira, mira cómo y cuánto has crecido desde concebido en alma y carne en aquella inquietud desalojada hacia un grito de llanto campesino has caído a llevar una tonada y nueva voz doliente de guajiro y nueva voz doliente de guajiro mira lo que le han hecho al sueño libre que abandera tu voz en todas partes acá donde eres algo sin olvido rúmpete en luz al fondo de la senda salta desde la salvia de tu grito de tu grito consumido por el tiempo José de los Cubanos América quiere sentir que te despiertas hay que romper un sol sobre la noche hace falta tu voz José despierta alguien quiere sentir tu voz de cerca José de los Cubanos escúchame la voz que te saluda enséñame el dolor que más te duela y acércame cien años de palabra para estar en un grito tu bandera ayúdame José dáteme en sangre y sol para la siembra cultivo una rosa blanca y cuneo como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardón y ortiga cultivo cultivo una rosa blanca mí 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 Gracias por ver el video.